Esta es la historia que me une con el Centro Pompidou de aquí de París. Bueno, yo tengo casi cuatro años aquí en París, yo llegué con el tiempo de Sarkozy y aún así yo voy al Centro Pompidou a trabajar en el servicio de Internet, solicito un ordenador y trabajo. Pero estos señores, bueno, como estaba en el tiempo aquel y yo defendía la derecha francesa, porque la verdad es que si a mí me echó la izquierda de Venezuela y también de España, porque me echó también el Zapatero, el mal tiempo de Zapatero allá, yo no tengo corazón de defender izquierda, mi corazón es la derecha, es la defensa de la Iglesia Católica. La verdad yo soy un ciudadano conservador en todos los años, yo defiendo la popularidad, defiendo la decencia, lo guardado y la educación. Entonces realmente en el Centro Pompidou, bueno, en varias ocasiones me han bloqueado el ordenador, pues yo he hecho cosas de OLAN, que no estoy de acuerdo, que el 86% de los franceses no están de acuerdo, Francia es un país laico, según el primer artículo de la Constitución francesa, y 1905. O sea, Francia respeta todas las culturas y todas las ideologías políticas y color de la piel. Según la Constitución francesa, por a mí no me lo aplica. A mí también, señores de ahí, del Centro Pompidou de Vigilancia, que considero que son personas que no tienen formación alguna, porque la vigilancia no incluye la violencia, la vigilancia lo que incluye es un diálogo, hablar con la persona, mire usted que eso usted está tranquilo, respete usted. Esto yo lo he hecho en Barcelona en tres ocasiones, en otras empresas de vigilancia. Entonces todas estas cosas, bueno, así un acoso, el vigilante me ofende, el vigilante esto, el vigilante lo otro. Y yo considero, bueno, que son personas que no están, no tienen una preparación académica para trabajar de vigilante, que trabajan, entran políticamente, y eso, ¿no? Entonces, en una ocasión, bueno, me echaron empujones del Centro Pompidou, porque un vídeo que yo hice contra el gobierno de Lancio, fallaron los auriculares y se oyó. Entonces no hay razón de eso, yo he ido varias veces a la comisaría a poner denuncias contra el Centro Pompidou. En una ocasión también el vigilante ofende a España, y ofende a mí, y ofende a todos, porque él dice, bueno, hay que ofender a un negro, ¿no? Entonces hay mucha lucha entre las dos culturas, entre la occidental y la oriental. Nosotros realmente no comprendemos la cultura oriental, porque la cultura oriental es una cultura muy violenta, y la cultura occidental es una cultura pacífica. Cuando yo estuve en 1980 aquí en París, yo iba todos los días al Centro Pompidou, y nunca yo tuve que ir a la comisaría, yo nunca tuve que poner una queja, nunca tuve que hacer una carta interna para comunicar a la dirección del centro lo que ocurre. Entonces, pero ahora esto es una cosa que es cotidiana prácticamente, porque existe violencia, ¿no? Y la violencia no se, no está indiscuida en la vigilancia, no porque la violencia es un asunto que traen precisamente de sus países de origen, bueno, llegan aquí a Franza con violencia y todo esto. Ya di que yo soy arriba, la primera fue en 1940, a París, yo soy al centro Pompidou, y llamé, quería dar problemas a ver que han funcionado del centro Pompidou, a ver que hay que traer violencia. Pero no, hay muchos problemas, los niños me están lesionados, me están haciendo ofensas, y no es normal porque los niños se siguen a hablar, a calmar los niños. Y yo soy al, muchas veces, a la comisaría de la policía para hacer de plan, porque hay muchos problemas en el centro Pompidou, son los niños que no están preparados, no están formados, son los niños que vienen a Francia, y entonces después le dan un uniforme y le di, voy a usarle por trabajar de vigilancia. Eso es, yo soy para de acuerdo a ver que sea, yo soy para de acuerdo a ver que sea, para que el centro Pompidou sea un centro cultural, tres importantes, y se veré que ellos son preparados, que ellos son educados, que ellos son bien formados, y que llamé, ellos son a hacer de plan de denuncia. Carlos Alberto Acosta Soze, voy a usarle por la red social, a la verdad, Carlos Alberto Acosta Soze, y otro intento, Marín Le Pen, contra el terrorismo. París, Carlos Acosta, París 1982, en el centro de la red social, a la verdad, amenazos, Esto es el título que yo digo en español y se eche beaucoup de información. Tuve beaucoup de información merciliana. Muchas gracias a todos. Esa es la verdad.